Vamos contigo Toño, nos escuchas, buenos días. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenas días, qué gusto de verte a ti en tu gran auditorio. Gracias, se encuentra también conmigo nuestra compañera Belinda Treviño. Y bueno pues Toño, lo esperado aquí en Aguascalientes finalmente se da, nuevamente estarás en el Senado. Claro que sí, y por supuesto que también igual saludo a Belinda. Así es, bueno pues hoy la verdad que tenemos y concluimos una etapa muy importante. Y por supuesto primero agradecer a todos los ciudadanos quienes participaron, a esos ciudadanos que estuvieron desde muy temprano, desde funcionarios de casilla y también igual a los ciudadanos que fueron a emitir precisamente su voto. Yo creo que hubo una muy buena participación y bueno pues se vio precisamente reflejado en esas largas filas en las casillas donde bueno pues afortunadamente hubo buena participación y bueno pues sacamos igual también un buen resultado aquí en Aguascalientes. Así es Toño, bueno pues noto por tu tono de voz que a pesar obviamente del resultado que te favorece a nivel nacional, los números para Xochitl Galvez pues no fueron también los que se esperaban. Así es, realmente no fue lo que esperábamos para ella. Pensábamos nosotros que iba a ser una elección mucho más cerrada, no fue así y bueno pues así es la democracia, ¿no? En la democracia se gana y se pierde y tenemos que reconocer que a nivel nacional no nos favorece lo que son las tendencias. Por lo tanto, bueno pues es tiempo y momento de poder reconstruir lo que es el país, es tiempo y momento de ver qué es lo que sigue y tenganlo por seguro, como siempre lo he hecho, todo lo que sea por bien para México y para Aguascalientes, sin lugar a duda que lo voy a estar apoyando. Y también igual si vemos alguna cosa que veamos que ponga en peligro la democracia o los órganos autónomos o a nuestro país, por supuesto que también igual alzaremos la voz en el Senado de la República. Los números también al momento para la renovación del Senado, las diputaciones federales, pues al parecer al momento otorgan mayoría a Morena. Sí, así es, en ambas cámaras le otorgan la mayoría y creo que en la Cámara de Diputados otorgan hasta una mayoría calificada con sus aliados. Tenemos que checar muy bien cómo se cierra en la Cámara de Senadores, si también igual ellos van a tener una mayoría calificada. Vamos a ver cómo se cierra este PREP y en base a eso después cómo se distribuyen lo que son las senadorías plurinominales. Y en base a eso, bueno, usaremos un análisis a detalle cómo tenemos que trabajar, pero al final de cuentas, a ver, lo que tenemos que ver es por el bien de nuestro país, más allá de los intereses personales o de grupos o de partidos políticos. Así es, hablábamos en una mesa de análisis que tuvimos ayer por la noche que, bueno, pues al día siguiente de las elecciones, las cosas, muchas de ellas vuelven a la normalidad, es decir, tenemos que salir a trabajar, tenemos que salir a las escuelas, tenemos que abrir el negocio, tenemos que reportarnos en la fábrica, donde sea, y la vida sigue. A final de cuentas, la vida continúa y todos desde nuestra trinchera tenemos que aportar nuestro granito de arena. Claro que sí. A ver, de una o de otra forma yo creo que tenemos que trabajar y tenemos que ir en ese sentido, ¿no? Y lo que tenemos que hacer ahorita nosotros en esa responsabilidad que tenemos y que conllevamos, pues es dar un buen resultado independientemente de los jugadores partidistas, ¿no? Yo creo que hoy más que nunca tenemos que tener un México unido, no un México dividido. Yo creo que el mensaje de Social Gavis fue muy claro, fue muy contundente. No la confrontación, sino que más bien cómo podemos sumar, cómo podemos unir, cómo podemos realmente construir y para que a todos los mexicanos les vaya muy bien. Muy bien, Antonio, pues te agradecemos mucho que hayas tomado esta llamada. En nombre del contrario, muchísimas gracias. Que tengas una excelente mañana, gracias. Gracias, igualmente. Buen día. Bueno, pues ahí está la entrevista con Antonio Martín del Campo. ¡Gracias!